quitamos de arriba el San Benito nos quitamos de arriba el San Benito del orden y nos ponemos la chaqueta y el polo de todo caos entonces aquí una respuesta puede ser que todos hablemos al mismo tiempo que nos hablemos los moños que todo el mundo viene y se fue al carajo el orden o nos ponemos todos en una chaqueta de súper organizado derechito entonces miren el término medio sí o el término totalmente contrario pero hoy ya que Julio está grabando damos formalmente la bienvenida a este nuestro año 2022 en el Cineforum bienvenidos todos vamos a empezar con una película que fue vista en el 2021 y que no pudo ser por la muerte de la abuelita de Sara pero hoy como una precuela o un preámbulo a aquella película muy muy esperada del poder del perro hoy tenemos un western que está hecha en un formato de fábulas o cuentos cortos y estos señores los hermanos que son unos cerebros andantes nada puede ser muy casual probablemente nos toque hablar un poco de los hermanos Coen brevemente como hay mucha queja también en la encuesta del tiempo dedicado a cada cosa yo voy a hablar como en 1.50 de velocidad los hermanos Coen son unos hermanitos ellos que son famosos en Hollywood por ser buscadores de su independencia entonces más que cine independiente o indie movie ellos quieren ser independientes para firmar lo que les dé la gana ¿no? entonces esto empezó como una serie de Netflix que era algo como muy limitado o muy dirigido ¿no? y empezó según dicen los datos en una esto fue filmado para ser entregado como cuentos independientes en una miniserie pero al final acabó siendo un un largometraje de seis fábulas ¿no? de de seis cuentos que ellos tuvieron mucho tiempo inscribiendo y escribiendo y incluso ellos filmaron algunas cosas en el medio de esta película su su desarrollo fue en el 2018 como presentación y fueron nominados a alguna cosa en los Oscars era mejor guión adaptado mejor ambientación producción vestidos y a mejor canción pero no le dedicaron nada como muy serio ¿no? su recepción no fue muy buena en un principio porque son uno es un formato muy extraño primero ellos no son de que guau los chicos más bien recibidos y que gente más amable y cuánto lo queremos ¿no? pero es una película que muchos catalogan como una película menor dentro de la producción de los hermanos cohen pero ha ido cogiendo peso y madurez tiene una aprobación del 90% en los tomatos podridos en Rotten Tomatoes pero realmente como un 7.8 a mí me parece particularmente que es un cine que me gusta que admiro y de alto nivel a pesar de que está considerado una película menor dentro de la cinematografía de los hermanos cohen yo me la encuentro particularmente buena la cantidad de sangre puede ser un factor de distracción para uno no encontrar lo que son el kit de la película ¿no? entonces hay incluso listas en internet de quién le ha gustado cuál y en qué lugar ¿no? del uno al sexto y podemos ver a quién le gustó más y a quién le gustó menos pero yo siempre pensé que es una película que en un futuro va a tener como spin off son como posibilidades de guiones y de películas al futuro ¿no? entonces para mí la preferida es la primera que es la que abre y yo brevemente diría que es de que siempre hay alguien que va a ser mejor que tú más simpático más buen mozo más rápido y que va a cantar mejor que tú ¿no? y que si tú te distraes mucho y piensas que eres el mejor siempre hay alguien mejor y también creo que es el espíritu de los seis cuentos en el fondo escondido ¿no? siempre hay alguien que es más codicioso alguien que más sabio porque pudiera ser también el tema escondido del cuento del viejo y el oro y el bujo y que que no se puede hay que tener esa nobleza ¿no? de de que siempre lo puede ser yo creo que esto tiene un poco de formato y me corrigen los cultos de verdad de un formato un poco medieval de Cameron de aquellos cuentos cortos ¿no? o de la fábula de Hisopo de Hisopo ¿qué se dice? de Hisopo de Hisopo de esas fábulas ¿no? pero también es la manera de poder ver el oeste americano de seis puntos de vista corto y tiene un sinnúmero de con lo de hermano Cohen es muy normal de intelectualidad del cine ¿no? muchos guiños a muchas películas cosa que para ellos es muy normal brevemente eso es la introducción yo entiendo que hoy estamos haciendo músculo del primer día del cineforum es el día que a uno le duele los músculos y no quiere levantar mucho y busca el bulto y lo llena de que va para el gimnasio y no va nada o va para el gimnasio con un litado que va a hacer todos los ejercicios no hace ninguno lo que se debe es un café con la amiga del gimnasio entonces hoy lo más importante es vernos la cara que nos ríamos un chin y de que entendamos de que va a tratar este año creo que el poder del perro es una película de pesos pesados y mucho más profunda y agradezco el día de hoy como para un poco conversar con ustedes quienes vieron la película y que opinan de ella sé porque lo he comentado que a Julio le encantó el formato y le gustó mucho sé que a Olga no le va a haber gustado tanto porque nunca le gusta nada ¿me entienden? o sea ella siempre tiene esa voz disonante pero cada quien es cada quien y no lo podemos evitar para mí los hermanos Coen son personajes muy de culto en el término de ellos son jóvenes todavía y siempre andan han hecho anuncios muy bien recibidos ellos han incursionado en dos o tres anuncios de culto de esos anuncios del Super Bowl y ellos son unos personajes ellos están separados como un buen divorcio en este momento uno sigue haciendo película y el otro se alejó un chingo porque ella dijo que ella no sabe qué más va a contar y que el hermano es un aburrido y que él no quiere estar con el hermano entonces vamos a entender que ellos si yo sí quisiera leer antes de dar el brazo a torcer y callarme la boca en el tiempo corto que me han puesto quiero leer la su filmografía su filmografía de ellos solamente para refrescarnos que ellos han hecho y después de eso me callo antes que me saquen una bandera ellos han hecho Blood Simple Racing Arizona que es como su película que lo lo puso en un sitio Miller's Crossing que es muy buena ellos tienen Barton Fink que le darán salto ellos tienen una serie que es la serie que es Fargo que ahí fue que ellos como que se hicieron maduros tienen algo muy bueno que se llama El Gran Lebowski que tiene hasta seguidores Oh brother where are you the man who wasn't there después tiene Intolerable Cruelty mi inglés es fatal The Lady Killers No Country for Old Men Burn After Reading A Serious Man True Grit Inside Lewin Davis Paul Cesar y esta que es su última producción que es la balada de Buster Scrubb después tienen muchísimo otro trabajo y tienen una serie de colaboradores fijos bien fijos que es con quien ellos interactúan promueven no sé qué hacen tienen un director de fotografía que es un mago un señor con que ellos él trabaja y un jefe de sonido que también es un personaje entonces podemos hablar de eso después estos son de los personajes que la gente o ama o odia en Hollywood hay quienes los odian y hay quienes los aman su mayor colaborador es un personaje que se llama Sam Remy que es con quien ellos vivieron de joven entonces yo creo que hasta ahí podemos llegar yo voy a callarme según las instrucciones y vamos a dar paso a nuestro querido público a que hablemos hoy tenemos poca asistencia pero de la crema innata del cineforum entonces Julio tiene la manita levantada dele paso a usted mismo usted mismo de ese paso a usted mismo para hablar de la fotografía bien rápido porque tengo como siempre un sonido ambiental aquí me acompaña la fotografía la fotografía genial cada cuento tiene una fotografía diferente y el último va variando a medida que va avanzando en realidad yo pedí la palabra para preguntar para que por favor compartas con nosotros tu lectura del último cuento de la última historia abre el micrófono abre el micrófono Ricardo por favor abre el micrófono relate el último cuento Julio para que nosotros todos lo oigamos que lo relate si si introduce introdúcelo van en una carroza cinco personas hay un recolector de pieles hay una señora que va a reunirse con su esposo que no ve hace tres años hay un francés hay un hay otro y hay dos señores más y tienen un cadáver en la capota la carroza va hacia un lugar que no recuerdo el nombre y cada vez que avanza el cuento se va poniendo como más oscuro más diría yo más tétrico no sé si la palabra es el que se llama multa remainings yo no me acuerdo como que se llama el cuento ese pero es el último el del cierre que van como en una carroza y un señor manejando el caballo llegan a un hotel ya de noche y se desmontan los dos que bajan el cuerpo del techo se meten en el hotel y luego bajan las otras tres personas pero bajan y no y bajan sin equipaje ese ese cuento se llama multa remainings que es como los restos mortales de alguien que se murió no es como el título de ese cuento y eso es que un inglés un irishman un francés una mujer y un cazador de pieles no de pieles es un trapper es lo que lo que cortaba como la marmota como de pieles menores que eran personajes que se dedicaban como al trueque bueno ¿cuál es la historia que nos quieren contar los hermanos con ese cuento que lectura tú le das la lectura que yo le di es que no somos tan diferentes y que todos vamos a acabar muertos esa fue la lectura que yo le di y yo le apunté eso porque ahí hay un relato de uno de ellos que está hablando con una mujer que él estaba casado con mujer y ellos no se entendían no hablaban los idiomas ¿no? entonces ahí están todos mezclados el inglés el escocés el francés el recolector el francés y llevan al muerto encima y ellos lo que van es como enterrar a ese tigre que está allá arriba muerto tú ves entonces mi lectura de ese cuento era como que todos vamos a acabar igual y todos no somos tan diferentes porque tú sabes que de esta película en internet hay muchos listados y hay como los que cuentan de qué se trata cada cuento como como la la moraleja o el aprendizaje de cada cuento y hay cada quien que tiene una teoría ¿no? de cada uno de ellos y si tú lo buscas en internet y yo lo apunté hay unos listados que hablan de cómo lo van catalogando ¿no? el uno el uno el dos el tres así y le van poniendo a mí ese cuento me pareció flojo no fue el que más me gustó a mí me gustó mucho el cuento de la carreta de 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 la fogata la carreta ah de la procesión de la esa misma a mí me parece ese fue el que más me gustó el segundo que más me gustó a mí me gustó mucho el primero porque me lo encuentro como folclórico como tiene un poco de musical me gusta mucho el personaje de él de ese parlanchín que va hablando y me gusta mucho esa ese mensaje de que te van te van a matar otros y si tú te fijas esa última canción que él canta es que en la canción él dice siempre hay alguien que canta mejor que tú y entonces y esa esa burla de Lalita y de como ese espíritu que en ese cuento ya aparece cuando él se mueve y como que deja el polvo en la cantina no sé si usted fijate ¿no? sí, sí claro ¿por qué a ti te llama la atención el último cuento? es el que menos me gustó y es creo el más difícil de interpretar de todos los que están ahí y yo le doy una interpretación un poquito más turbia profunda tétrica yo creo que tres de los personajes que estaban en la carreta ya habían fallecido y estaban rumbo al más allá es lo que yo creo porque se desmontan se desmontan sin equipaje yo leí en algún sitio por ahí que todos estaban muertos eso yo lo leí por un lado porque como que ellos lo que están fíjate que en el primero él sale flotando como por el cielo todos los cuentos tienen un factor común y es la muerte en todos se va lidiando con la muerte de una manera u otra pero la muerte siempre está presentada yo había visto películas de este formato pero la que yo había visto el director general tiene unos cuentos como con unos invitados ahora yo no había visto una película que se conformara de unos cuentos del mismo director y ellos dos a ellos le llaman en Hollywood a los señores Cohen le llaman como el director con dos cabezas ellos tienen ese nombre en Hollywood se llama the one director the only one director with two heads porque nunca ha sido muy claro donde empieza uno y acaba el otro y los dos tienen formación muy diferente y se formaron separados ellos dos ellos no se formaron juntos ni estuvieron de adolescente juntos ellos estuvieron separados ellos se juntaron después un poco más tarde como 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 dúo digamos y es verdad que sí sí termina la idea para darle la palabra entonces y ellos se formaron así pero quizá yo voy a contar algo que otra persona quiere narrar y contar o sea darle el paso a doña Lucite a Laura y vamos rotando hoy y vamos a ver si lo hacemos un poco dinámico entre todos nosotros ya que somos pocos adelante doña Lucita y Laura buenas noches bienvenida hola cómo están buenas noches bueno particularmente cuando yo empecé a ver la película dije wow qué diferente porque realmente cuando uno empieza no entiende a dónde va a parar o qué es lo que va a suceder pero estas seis historias yo yo se pudiera decir ahora que hablan de de que el punto común en todas es la muerte quizás los directores pensaron o o quizá pudiésemos decir que la muerte es el punto o que enlaza las seis historias porque las seis historias a pesar de que son muy diferentes no se ven muy extrañas entre sí en cierto modo para mí ellas entrelazan a pesar de que cada una tiene una estética distinta una trama distinta pero no chocan chocan al momento que uno la está viendo pero después en frío que uno la analiza en cierta forma ellas enlazan aunque no tengan nada que ver una con la otra porque al ustedes decir oh la muerte está en cada una pues yo pudiese decir que la muerte es el punto que enlaza estas historias cada una con un tramo independiente donde tú ves temas sombríos donde tú puedes ver un musical donde tú puedes ver suspenso en la última historia con tantas maneras de poderle interpretar la miseria humana con este señor que buscaba el oro y alguien lo perseguía para robarle en algún lugar leí que trata de retratar los directores tratan de retratar la vida norteamericana los personajes la cultura de los distintos subgrupos la fotografía como dijo Julio es espectacular la fotografía es de un de un francés y estos hermanos duraron veinticinco años como escribiendo todas estas historias que como bien dijo Ricardo originalmente eran para una una serie de de Netflix yo entiendo que hay que ser brillante para empezar con este musical pasar a diferentes historias y mantenernos en una expectativa de ver qué es lo que va a pasar y cómo es que va a terminar la película yo también diría que cada película cada historia pudiese también verse como un mundo aparte yo creo que ahí entra también la genialidad de los directores podemos verlo en conjunto pero podemos analizar también cada historia de una manera totalmente independiente con unas actuaciones excelentes y algo que yo nunca había visto este enlazar tantas historias distintas y acaparar la atención de una manera que uno se queda como chocado porque es algo diferente pero asombrado de ver que hay alguien tan brillante que puede hacer una película como esta muchas gracias y voy a interrumpir un poquito doña Lucita antes que hable yo no voy a hablar usted no va a hablar ahorita 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 usted no va a hablar yo si dígase algo dígase algo sabe que las naciones se construyen a través de sus mitologías narraciones y historias y Estados Unidos es un país relativamente joven como país incluso más joven que nosotros nosotros fuimos primero pero todas las naciones más que los países se construyen a base de sus mitologías cuentos o historia lo que sea y el salvaje oeste es la mitología americana o una de ellas la otra es la formación de la constitución en Estados Unidos hay como esas dos grandes mitologías después hay menores Watergate el asesinato de los Kennedy N la revolución industrial los Rockefeller pero sus dos mayores mitologías son los padres fundacionales y la constitución y el salvaje oeste porque aparte más nadie lo tuvo nada más que ellos entonces hay algo raro y es porque de repente en Estados Unidos hay un interés por las películas del salvaje oeste y los hermanos joven fueron de los primeros que introdujeron estos temas del salvaje oeste como este revisar esas cosas ¿no? y esto viene sucediendo más o menos como del 16 17 esto del 18 entonces es como un llamado a reflexión porque de repente estamos viendo que esta nación está filmando películas de su roto mitología ¿no? y segundo esta película más que de la muerte lo que trata a mí me parece que ya trata de que todos esos personajes su vida era muy corta irse al oeste era el todo o el nada ¿me explico? o sea la gente cogía para el oeste porque decía bueno mira o me voy para el oeste y soy libre y consigo un pedazo de tierra o me fuñí no tengo más nada que hacer tú no ves que Patricia está deterrada en Teja la pobre eso es a ver si consigue 10, 15 o 25 mil metros de tierra la dejen coger y conseguir un pozo de petróleo o sea ese es el territorio donde todavía el nivel de riqueza que hay por ahí eso es una vaina absurda tú pides una chuleta y te traes una vaca entera porque es mucha la riqueza entonces estos cuentos narran mucho el ser americano una es el optimismo tú te imaginas lo que era coger en una carreta con tu familia hijo mujer toda tu pertenencia y caerle atrás a otra carreta eso es muy parecido cuando aquí mandan un muchachito con una tía para Nueva York sin pasaporte mira llévate lo que es tuyo es más o menos lo mismo ¿ustedes entienden? pero esto es peor esto es sin teléfono sin internet la carreta es peor eso tuvo fuerte sí y el último cuento en la última historia yo también pudiese agregar que ellos discutían como si ha valido la pena vivir que ha valido la pena de la vida y concluyen en que sí que ha valido la pena vivir y en que realmente como que han invertido esa vida ustedes han leído la pregunta se interrumpe de la historia de las carretas no eso eran compañías que se dedicaban a mandar carreta para los de verdad entonces cuando tú lees los diarios ellos mandaban cuatro columnas o cinco columnas al mismo tiempo para dividir a los indios y que los indios solamente pudieran atacar tres y que llegaran dos entonces el reporte mandamos cien familias fue un éxito llegaron quince dice como eso era lo mataban como moscas digo perdón que te interrumpí Laura no 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 tranquilo era eso y al mencionar también la historia del oro pues mucha codicia ambición traiciones ingenuidad también muchos sentimientos muchas interpretaciones era así estos tipos que iban en carreta cuando iban uno atrás de otro era el vecino era su aliado verdad pero cuando llegaban a la meta la carreta de frente era su enemigo porque eso le iba a quitar la tierra que el otro iba a coger ustedes saben que eso el gobierno federal sembraba unas banderas que eran unos terrenos y en un momento alineaban la carreta tiraban un pitolazo a correr fanático y el que cogía una banderita se ganaba un terreno y al otro día era poner cerca de alambre de púa para que no te matara el vecino y te cogiera el pedazo tuyo entonces esa historia es sangrienta por todas las esquinas ¿me entiendes? y entonces el gobierno tenía unos fuertecitos que era una empalizada de madera tipo colón así como el fuerte de la navidad aquí y allá adentro habían dieciocho suicidas que eran los militares y eso era de que lugar seguro yo me acuerdo todo el mundo estamos aquí tenemos edad para ver la vaina más el recuerdo más inocente de mi infancia que era la serie esa de la pradera ¿cómo se llamaba? los Ingles la familia Ingles la familia Ingles que en inglés se llamaba The Little Prayer el karma y ellos eran socios les pasaba de todo esa pobre familia nunca estaba en paz se le moría Trevaca la muchachita se quedó ciego le cayeron los piojos se le quemó el rancho yo decía no no tiene madre no había un día que el tipo no saliera que se le rompiera una rueda pero las ruedas son de o sea eso era una tragedia eso y Heidi marcaron mi juventud ahí sí yo llegaba a los domingos de Guayacán a ver a pobre Heidi y yo me acostaba con los ojos rojos así siempre entonces bueno ahora vamos a ir a doña Lucita vamos doña Lucita vamos bueno realmente yo voy a decir poca cosa porque yo no estaba por hablar hoy pero ya que ya que es una película digo son historias pero es algo que nunca habíamos visto y la verdad que son raras la primera como dice Ricardo a mí me chocó mucho el cantico pero da da mucha alegría por lo menos pero cuando terminó era lo mismo que en todas mucha muerte mucha violencia mucha sangre mucha ambición sobre todo mucha ambición pero mientras todo eso sucedía en una de las historias que es la historia de Alice y Billy yo no sé si ustedes se dieron cuenta que a pesar de todo es una historia muy tierna que uno dice pues será verdad que una persona le va a ofrecer matrimonio y es verdad que eso es tan sublime pero lo que pasa es que ellos estaban en pleno oeste no tenían nada eran personas que todavía no estaban contaminadas que eso podía suceder no estaban tan contaminadas como este mundo o sea podía ser que él se enamorara que quisiera ser su su familia pero al mismo tiempo nos enseña esa historia que no nos podemos apresurar ella se apresuró sin saber que el señor había ganado Alson creo que era que se llamaba y se mató y sin embargo él había ganado y ahí te demuestra que nosotros no podemos persecutarnos nunca cuando vamos a tomar una decisión que no podemos hacer las decisiones antes de tiempo eso es un ejemplo que tiene esa historia la otra historia que yo me encontré que es una historia de mucho mucha ambición y también de mucha traición fue la del señor que estaba buscando el oro porque él hizo todos esos huecos cuando ya terminó que encontró el filón ahí mismo ahí atrabia uno para quitárselo pero la vida le pagó porque el señor no estaba muerto dijo eso es una ficción totalmente porque esto es un fábula pero pudo matarlo meterlo en el hoyo y seguir para adelante con su oro pero cada una de las historias tiene grandes ejemplos así como yo lo veo y hay que hacer ser una un genio para poder hacer este tipo de historias y tú sentarte a ver todo eso ahora de que hay mucha violencia y la esa historia de cuando esos que están en la en la diligencia en la en la diligencia porque es una diligencia yo lo veo así ¿verdad? ellos estaban buscando el dinero del hombre que habían capturado y yo lo veo así como lo ven ustedes para mí todos estaban muertos porque ellos llegaron a ese sitio a donde nadie los recibió no tenían maleta no tenían nada entonces en final todos estaban muertos para mí pero en realidad las las historias todas son geniales y cada una tiene su gran enseñanza pero son historias difíciles de ver ah bueno pero que la conquista comprimen el corazón en la historia esta que yo estoy mirando ahora cuando matan a la mujer si de brazo en la frente al señor le dolió más dar el tiro al caballo casi que a todo el mundo o sea el tigre cogió una pela para matar al caballo el caballo de él que tuvo que sacrificarlo y si él él mató indios sin piedad como si fueran cuervos si para el caballo le dio brega así mismo eh pero fue ella misma que se mató no fue ella misma que se mató ella misma se pegó el tiro no fue ella porque ella se suicidó cuando pensó ella misma ella dijo que si que si el indio estaba vivo que para que no la cogieran para matar ella misma fue ella que se mató la pérdida de esperanza bueno dice la historia de Alice no está abierto doña Ramonina Adele que te tiene su manita ahí levantada estoicamente no 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 yo estoy encantada con todo lo que ustedes han estado eh trabajando de la película estoy realmente fíjense estas historias reúnen los tópicos los arquetipos eh tiene alusión de los western tiene alusiones en términos de las cámaras por ejemplo la cuestión del oro eh está muy ligada a la fábula o el cuento del oro está muy ligado a esas tomas de la naturaleza tan fordianas que que John Ford nos acostumbró a a ver eh hay una reflexión sobre la muerte la fatalidad es lo que eh son personajes que están trabajados a partir un poco de de una noción de fatalidad y la muerte es decir son todas esas esos elementos que se reúnen que eh forman parte muy íntegra de eh muchos de los western con un giro que le dan los hermanos cohen con humor negro eh y una cierta crítica pero que a mi modo de ver no trasvasa mucho eh no no rompe como en otras ocasiones el género no lo no lo desestructura como quizás intenta hacer eh el poder en el poder del perro Jane Campion eh me llamó la atención lo que dijo paso a otra a otra cuestión ahí están todos los tópicos es decir los los indios el buscador de oro los pistoleros el naipe los naipes la la cuestión del robo de bancos sean todos los tópicos eh de eh los westerns eh los eh el romance porque también había romance el cowboy que cantaba están muchos de los tópicos y uno puede seguir ¿verdad? eh estableciendo los tópicos estoy eh con el último cuento como ha llamado la atención esas personas representan los tópicos que estaban moviendo al cadáver representan esa es la lectura que le doy a la muerte es decir lo está llevando hacia ese hotel sin equipaje y sin regreso que es eh precisamente la muerte uno ya está eh bien claramente muerto que es alguien a quien bajan pero los otros no están tan evidentemente muertos pero ya van hacia esa muerte entonces sí ah perdón que van camino camino al purgatorio bueno más o menos entonces sí a partir de lo que tú mismo Ricardo dijiste me entró una digamos voy a tratar de hacer esta reflexión es cierto eh que uno de los mitos importantísimos fundamentales de la nación americana es aquello de los padres fundadores y de la tierra prometida y de la misión que tiene los Estados Unidos en el mundo de llevar la libertad estamos hablando de mitos ¿verdad? la libertad y los derechos al mundo entero eh ese es uno de los grandes mitos y como dice Ricardo de manera muy bien que hay otra otra narrativa importante en lo que es la nación norteamericana que a mí siempre me ha llamado la atención a diferencia y contraposición del origen de la nación americana donde está precisamente toda esa esa serie la constitución los derechos etcétera etcétera está en la expansión hacia el oeste es decir en la construcción de una de la nación está precisamente la violencia la tierra sin sin ley sin límites sin límites la pistola como el elemento el pistolero como el elemento justiciero el elemento que está por encima de la ley el bandido que pues hace y deshace en los pueblos que que busca de rehenes toma un pueblo verdad se apropia de esto esto es una narrativa muy importante que está en la nación norteamericana y la el cine se ha encargado la cinematografía de repetirlo no solamente las novelitas por fusions verdad sino en toda la cinematografía entonces llama la atención como dice precisamente ricardo que ahora mismo se esté como destapando otra vez tratando de redescubrir este tipo de narrativa este tipo de discurso sobre la nación norteamericana que dicho sea de paso también esto es muy importante trabaja la masculinidad de una manera es decir a través de la violencia la muerte la la violencia los juegos y la la cuestión de el individualismo y el derecho sobre las mujeres es decir que es un poco lo que hay en el vaquero el justiciero que se presenta tan o los justicieros que se presentan tanto en el UNESTER pero ¿qué ocurre? ¿por qué? es decir llama la atención que una nación que tenga esos dos mitos esas dos narrativas tan diferentes que están muy ligadas a su forma de ser una que realza la ley que realza la igualdad que realza las libertades y otra que realza la violencia la muerte el la 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 no ley la no existencia de ley y me recuerdo como los teóricos sociales consideran que en toda el en toda fundación de una sociedad lo primero que hay es la violencia entonces uno uno esta uno esta esta reflexión de los teóricos sociales es decir que primero llega la violencia y después pero toda toda sociedad está basada toda creación de la sociedad está basada en la violencia y que luego viene todo lo otro y a veces no viene tan rápido entonces veo se me aclara mucho de cómo esa cuestión de la nación norteamericana que se recrea en una es decir en admirar al cowboy a la lucha de los buenos y los malos los malos por supuesto son los cintios salvajes es decir cómo eso precisamente está muy ligado a lo que justifica a veces ciertas formas de existencia y de inserción de la sociedad de acciones norteamericanas en el mundo entero de manera tal que gracias a esa a esas preguntas o a esta cuestión de Ricardo pues yo empiezo a verlo de esa manera quizás es un poco extremo es un poco alado por los cabellos pero yo sí creo que tiene que tendría alguna alguna cuestión importante de manera tal que el weiser todavía hoy todavía hoy es un elemento importante es amado es querido por miles y miles detallado a la sociedad de masas bueno entonces más o menos eso era y eso por ejemplo cuando uno a uno le pasa Ramonina y yo con eso estoy de acuerdo contigo que tú sabes que chulo una película de vaquero es raro que chulo a los tres meses mira otra película de vaquero parece que está de moda pero cuando tú dices que tú tienes 18, 19, 20, 21 y 22 con película de Wester tú dices te Gracias.